Bueno, y citando a la ponente precedente, si no queremos hablar de infértiles sociales, el otro grupo de no infértiles sociales son las madres solteras por elección, que al final también se las podría llamar infértiles sociales, sean homo, hétero o lo que decidan ser en cada momento de su vida. Creo que todos hemos visto cambiar el modelo de familia y no solo hemos visto cambiar el modelo de familia biparental o monoparental, sino que en los últimos diez años hay una dinámica y un cambio cada vez más importante de la familia monoparental por elección. Y no solo para tener una familia, sino para ser quien decide sobre el modelo de familia que quiere cada mujer. También sería ideal que cada hombre pueda decidir su modelo de familia, este es otro tema que luego ya hablaremos también, pero sin duda creo que todos hemos visto en los últimos cinco o diez años el cambio de la madre soltera por elección en un momento de su vida donde o era madre soltera por elección o probablemente ya llegaría tarde al hecho de ser madre, en los últimos cinco o diez años recibir cada vez pacientes más jóvenes, muy jóvenes, que lo que han decidido es que ellas quieren tener una familia, que de entrada la familia serán ellas y sus hijos y que más adelante ya decidirán si hay otra pareja, sea un hombre o una mujer, si esta pareja tiene que ser satélite o formar parte de esta familia, si ampliar la familia con esta pareja. Pero yo creo que al final es un tema de empoderamiento de esta paciente que decide que quiere ser una madre joven y el futuro de la familia y del modelo de familia lo va a decidir ella. Y este modelo ha llegado para quedarse. Me gustaría introducir a la siguiente ponente, a Iris Soler, de la Asociación de Madres Solteras por Elección y que nos hable un poquito de este modelo de familia monoparental por elección y cómo creía que está cambiando y hacia dónde irá. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias a todos. Después de la ponencia de Elena, de Katy y tu presentación, yo creo que poco más puedo añadir, así que seré muy breve. Primero de todo explicaremos quiénes somos. Somos una organización no guznamantal, bueno, una ONG, lo que conocemos. Madres Solteras, está gestionada por una gran red de mujeres voluntarias, sin ánimo de lucro, distribuidas por toda España en 15 delegaciones, prácticamente estamos en todas las comunidades. Y nos centramos en tres objetivos principales que Elena y Katy, ya es como si fuéramos esas bisagras, que estamos todas unidas, porque el primer objetivo esencial para nosotras es el acompañar. Acompañar a más de 2.800 familias. Familias que han decidido de manera autónoma formarse, de manera empoderada. Repartidas a nivel estatal, como ya hemos podido ver, siendo en Cataluña más de 500 socias, y entre ellos tres hombres. Establecer vínculos de apoyo, intentar crear tribu, esta red de apoyo, de sustento que habéis hecho referencia. Y sobre todo, el antes, durante y después de maternar, que también habéis comentado. El segundo objetivo sería el de dar visibilidad, también un poco como habéis comentado hasta ahora, desde la desigualdad que existe en nuestro modelo familiar. Motivo por el cual, estoy muy agradecida a Fertilab por darnos esta oportunidad y dar visibilidad a nuestro modelo familiar. Me gustaría destacar que en el último informe del SEF del 2020, aunque van con un poquito de retraso siempre, se recoge como la indicación de las FIP de óvulos propios en fresco, representa un 8% de las mujeres sin pareja femenina. Que representa también, al mismo tiempo, más de 2.800 mujeres que acceden a este tratamiento, por lo cual nos vemos obligadas a pasar por una inseminación o el FIP. Que es a lo que he hecho referencia ahora. Por último, y ya para acabar, pues seré muy escueta, este tercer objetivo que sería ya focalizarnos en este futuro. El SEF nos ha dicho un poco el pasado realmente, porque estos son dos años atrás y esto es algo exponencial, como habéis ya comentado. El futuro es conseguir cambios de legislación, como ya habéis hecho referencia. Y esta tan esperada ley nacional de familias monoparentales. Así que nada, ya finalmente, poneros algunos datos al final del todo. Como somos 2.782 socias, de los cuales tenemos estos seis socios y los datos que ya os había comentado de la delegación de Cataluña. Bueno, el hijo más mayor que tenemos es ya de 25 años, aquí en Cataluña de 17. Y bueno, teniendo en cuenta la pandemia y todo, que hubo un gran cambio. Y ya podríamos dar ya por finalizada y así empezamos el debate. Y 2.000 hijos. Sí, 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 hijos. Y de hecho hay muchas de ellas que ya están por el segundo, o sea, incluso tenemos trimamis. O sea que nada más, no os quiero robar más tiempo. Gracias.